¡Uh! Esto está súper cool, ¿eh? Cada vez se hacen más pro estos mapas. ¿Ya se metió ahí? No me digas que te puedes subir. ¡Oh! ¡Te puedes aventar unas carreritas! ¡Órale, órale! ¡Voy muy mal! ¡No me vas a ganar! Ya me están diciendo que deja de perder el tiempo y que mejor me ponga a buscar los foquitos.